¿Puedes poner este disco? Santiago, yo hicimos un juramento. Nunca nos íbamos a dejar. Me golpea. Como un tren. No quieres ver a nadie. No te sientes bien. Y dices que... Cierra sus ojos. Y tiembla el suelo. Que no se acabe el mundo. Cruzas los dedos. Ves. Fique, quédeno. Fique. ¿Qué haces?